Hola, hola, bella gente de YouTube Por aquí está su amigo el Espartano Medieval Con un video más chicos Y esta vez nos venimos hasta Play Day Ya ven que este juego está muy bueno, muy bueno Y en esta ocasión vamos a matar lo que sería a los jefes Así que bueno, vamos a intentar primero Matar lo que sería al boss de la gasolinera Como pueden ver, yo ya voy acá muy preparado con mis escopetas Llevo muchas balas, comida, entre armas Variedad de armas y bueno, por así se me acaba la ropa Así es de que bueno, vamos a ver cómo va Me voy a comunicar con mi clan Vamos a ver qué dice Vamos a ver si entren Vamos a ver acá Ok Vamos a ir de una vez Por el jefe chicos Vamos por el jefe A ver bueno, acá estoy Ahorita vamos a ver que entre mi clan A ver, perfecto Llegó Addis Vamos a ver quién llega por aquí Vamos a ver esos nenes Dónde están Vamos, vamos, vamos Ah bueno, ahí llegó Julino Vamos a ver Ok, bueno, vamos a ver Ok, bueno, acá vamos Vamos a ver cómo va esto Bueno, no va a estar acá el jefe Ok, ok, ok Ya lo vi, ya lo vi Está acá arriba Vamos a ver Ok, fuego, 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 fuego Genial, genial Bueno, vamos a ver Vamos a matar a este desgraciado Ok, vamos a ver Vamos a darle fuerte Uh, no, no, no Vamos a ver Ok, ok Vamos, vamos, vamos Ok, bueno, ya le vamos bajando Bastante Vamos, vamos, vamos Uh, bueno, ya se me acabó La escopeta Esa era la idea Que se me acabara A ver, ahí está Ok, listo Fuego, 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 fuego Vamos a ver, fuego, fuego Vamos a ver, fuego, fuego A ver, genial Bueno, vamos a ver No te me escondas No te me escondas Vente para acá Ya le bajamos Bastante A ver, vamos a ver Ok, ok, ok Bueno, ya está cerrado La mejor manera es Encerrar a este desgraciado Es encerrarlo Siendo Siendo la manera Sigilosamente De esa manera Es como él no se va Así es de que vamos a ver Uh, está atacándome Está atacándome el desgraciado A ver, bueno Me está atacando a mí el desgraciado Tiro Uh, bueno Me voy a curar A ver, me voy a A ver eso Uh Bendigo desgraciado A mí me está pegando Vamos a ver Ok, ya casi Ya casi la cosa Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Listo Ahí está Ya lo matamos Ok, bueno Vamos a ver Qué fue lo que dio la cosa Y vean nada más Uh Me dio la cosa Me dio Lo desgraciado Pero ya lo gastamos Demonios Miren nomás Lo que dio Rayos A mal tiempo Me dio esto Eh A mal tiempo Me lo dio Bueno Vamos a ver Vamos a dejarle Acá A los chavos Estos Vamos a ver Vamos a ver Me dio la pieza Esta Pero Pero bueno No la ocupamos Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a poner así Vamos a ver A ver Esto nene ¿Por qué no agarran esto? Bueno Lo voy a agarrar yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, bueno Ya nos fuimos Ya no quedó nada En el jefe Bueno Estos nene No quisieron agarrarlo Yo les dije que agarraran acá Y no quisieron agarrar nada Si es de que bueno Ni modo Vamos a ver Lo que hay acá Bueno Listo Ahora vamos a ir a matar A ver Voy a ir a la base A ver Vamos a ver Ok Listo Vamos para allá Voy a ir a la base Ya ven que ya lo matamos Y ya ven que si Da la pieza Ahí chicos Así de que ya saben Que si da la pieza ahí Bueno La verdad es que Llevé demasiado equipamiento Pero vean Ya tengo ahora Las botas Los zapatos de mercenario Que esto me va a servir Para desbloquearlo En un En un futuro Vamos a ver Vamos para el cementerio Ok Ya les dije a mi clan Que vamos para el cementerio Vamos a dejar acá Las cosas Bueno Tengo cosas Muchas cosas Por todos lados Hay ciertas cositas Que yo no las ocupo A ver Bueno Llevé una arma de estas Y me dio una Más llena A ver Bueno Voy a guardar esto Donde pongo las cosas Valiosas Que es este Del centro Vamos a dejarlo Por acá A ver Bueno Vamos a ver Cuantas balas Ocupé Me fueron Bastantes balas Y Bueno Ropa de esta Vamos a ver Tengo más Que el pantalón Como me quedó Bueno ya casi Se me gasta El pantalón Me lo voy a llevar Ah bueno Este si lo voy a dejar Acá Que me dieron Dos cosas De mercenarios Que me viene Muy bien Porque Vamos a ver Lo de mercenario Donde se desbloquea Creo que son Las últimas mesas No Esto no es para eso Vamos a ver Esto es para acá Este es de armas Donde está esto Vean Están Acá Son las últimas Uniformes Y ya tengo Dos piezas Tengo los pantalones De mercenario Y los zapatos De mercenario Que me viene Excelente 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 Porque ya los voy a poder Ya los voy a poder Desbloquear Así es de que Bueno ya los guardé Ya los dejé acá Vamos a dejar lo otro Las venditas Me las llevo ¿Cuántas me gasté? No me gasté muchas vendas Nada más me gasté Cuatro vendas Nada mal Pero es por el tipo de De este Vamos a ver De traje Que llevaba Que eso me ayudó Lo que es Bastante 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 Vamos a ver Ok llevo la comida Voy a guardar A ver Vamos a ver Bueno me dio esta arma Que está más llena Genial Pero me voy a llevar La más fuerte En la que acabo De obtener ahorita La escopeta A ver A ver Donde fue que puse Esta arma Vamos a ver Ah bueno Estas balas Me las llevo Porque ahorita Las voy a ocupar Todas estas armas A ver Bueno Esta si La voy a dejar Quería llevarme La otra Vamos a ver Donde la puse Ahorita Que venía La dejé en la entrada Si no me equivoco Vamos a ver Ok me voy a llevar Esta Esta la dejo Y varía 100 balas Bueno Voy bien armado A la Allá Este Tienen que ir Bien armados Chicos Lo que es Al cementerio Ok bueno Vamos a ver Las piezas De aprendizaje Las voy a dejar Estas Como estoy de comida Estoy a 35 Bueno Me como Dos de estas O me como las 3 Estar a 100 Me tomo el agua Y La vamos a dejar acá Vamos a ver La voy a dejar En su lugar Apropiado Ok bueno Vamos a ver Ya estamos listos Llevo la comida Ya estoy a 100 Llevo el machete Aunque el machete No lo voy a ocupar Ahí no que puras Armas Así que bueno Voy a dejar acá El machete Y la carne Que voy haciendo Con la carne Para allá A ver Bueno listos Puras armas De comer Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ok vamos a ver 18 Vendas Será que alcanza Vamos a ver Vamos a ver Mi clan A ver acá Que dice Si yo no tengo La culpa De verte Caer Vamos a ver Ok vean Ok vean Acá en el cementerio Podemos encontrar Las piezas Lo que sería Para el automóvil O sea para el jeep Así es de que vamos Para allá Vamos a ver Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer un truco Vamos a hacer un truco Acá Vamos a ver Si funciona Esto Ah ok Ok Bueno Entonces vamos a esperar A que se reinicie Esto Y Vamos a ver Gracias.